Hoy en Macabra News. El conde Orlok ha salido nuevamente de su ataúd. Los xenomorfos atacarán la tierra. Godzilla tiene una nueva transformación. Y Scream 7 se queda sin sus protagonistas. Todo esto y más hoy en Macabra News. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a una nueva emisión de Macabra News, noticiero dedicado al 100% al horror. Sabemos perfectamente que los noticieros tradicionales están llenos de terror y de desgracias. Pero en este hablamos del horror que nos gusta a todos. Películas, series, videojuegos y cultura popular del horror. Yo soy Chris Stonehead y hoy junto a Mitch Mar y a Alex Abundes les presentamos las noticias. Comenzamos con muy malas noticias para todos los fanáticos de Scream. La actriz mexicana Melisa Barrera, quien interpretó a Samantha Carpenter en la saga desde Scream 5, ha sido despedida por la productora Spyglass de la producción de Scream 7. Esto debido a que la actriz realizó un par de posts en historias de Instagram mencionando que los medios tradicionales estadounidenses solo estaban compartiendo la visión de los israelitas y no de los palestinos en el complicado conflicto de la Franja de Gaza. Y también compartió un reel pidiendo un cese al fuego. Esto fue motivo suficiente para que fuera despedida y por supuesto todo el mundo lo consideró una injusticia. Más tarde se dio a conocer que Jenna Ortega, quien interpreta a Tara Carpenter, su hermana en la película, también salió de la producción supuestamente por problemas de agenda. Aunque en realidad todos sabemos que ella salió de la producción en apoyo a Melisa. Así que Scream 7 se quedó sin sus protagonistas, por lo que tendrán que reescribir toda la película. Recordemos que anteriormente la productora tuvo un conflicto con Neve Campbell, por lo que la actriz no regresó para Scream 6. Los fans teníamos esperanzas de volver a verla, pero después de esto es realmente muy complicado. Así que todo parece indicar que el barco de Scream 7 se hundió antes de zarpar. Aquí en Macabra nos centramos en las películas y no tomamos partido en ninguna ideología política, pero nos duele un clarísimo ejemplo de censura. Bienvenidos Macabros y Macabras, yo soy Alex y ahora vamos con buenas noticias. Se ha confirmado una nueva adaptación de Cape Fear o Cabo de Miedo. Recordemos que en el 62 se estrenó la película original de Cabo de Miedo, protagonizada por Gregory Peck, adaptación de la novela Los Verdugos de John D. McDonnell. Después en el 91 saldría un remake que se haría un clásico, protagonizado por Robert De Niro, quien dio vida al asesino Max Cady. Ahora Spielberg y Scorsese regresan para producir una nueva adaptación en formato de serie, la cual será dirigida por Nick Antosca, responsable de la aterradora serie Channel Zero. Hola a todos macabros y macabras, yo soy Mitch Marr y continuamos con las noticias. Universal ha dado luz verde a un remake de The People Under the Stairs o La Gente Bajo las Escaleras, una película de terror de 1991 por el maestro del cine del horror Wes Craven, la cual será producida en colaboración con Jordan Peele, actor, guionista y director de las películas Get Out, Us y No. Sus películas se caracterizan por mezclar elementos de terror y ciencia ficción, protagonizadas por personas afroamericanas con un acercamiento cultural, social y crítico. Y esto es muy importante considerando que The People Under the Stairs fue una de las primeras películas en ser protagonizadas por un actor afroamericano, la cual se sitúa en el gueto de Los Ángeles y toca temas como el racismo, el clasismo y la gentrificación. Sin duda este clásico de Wes Craven cayó en buenas manos. Ahora vamos con una serie de noticias cortas. Hablando de Jordan Peele, está colaborando junto al maestro Hideo Kojima en un misterioso nuevo videojuego llamado OD, el cual será protagonizado por Sophia Lillis, Hunter Shaffer y Udo Kier. Será exclusivo para Xbox y es descrito como un producto que no es ni un videojuego ni una película, sino una experiencia diferente, un híbrido. También después de muchos pero muchos años deseándolo, se lanzará un videojuego de Jurassic Park de terror y supervivencia, por fin, el cual se ubicará en la famosa Isla Nublar y se titula Jurassic Park Survival y claro que nos recuerda al clásico Dino Crisis. Por otra parte, HBO Max lanzó un rápido adelanto de sus próximos estrenos, incluyendo la confirmación de que la segunda temporada de The Last of Us llegará hasta el 2025. También lanzaron las primeras imágenes de la serie Welcome to Derry, Bienvenidos a Derry, la cual será una precuela de It o Eso, la cual contará los orígenes de Pennywise. Sin embargo, todo parece indicar que Bills Kastgard no retomará el papel. También tendremos que esperar hasta el año 2025. Por otro lado, el director Mac G mencionó que sigue teniendo conversaciones con Netflix para hacer una tercera entrega de The Babysitter, La Niñera. Recordemos que las primeras dos entregas fueron divertidas comedias slasher rodeadas por cultos satánicos. También el director Mike Doherty mencionó que tiene una muy muy buena idea para realizar una secuela de Krampus, y ojalá que lo haga. Aunque como mencionamos en la emisión pasada, actualmente está trabajando en una secuela de Trick or Treat. Lionsgate ha confirmado que estrenará una onceava película para la franquicia de Saw el próximo 27 de septiembre del 2024. Y terminamos estas noticias cortas con el hecho de que Five Nights at Freddy's ha recaudado alrededor de 300 millones de dólares a nivel mundial. Recordemos que su presupuesto fue de 20 millones de dólares, lo que la convierte en la película más exitosa en toda la historia de Blumhouse, superando a la película Fragmentado. También se ha convertido en la película de terror más taquillera de todo el 2023. Hablando de éxitos en taquilla, después de un mes de su estreno en Japón, la película Godzilla Minus One se ha estrenado en Estados Unidos recaudando en su debut más de 11 millones de dólares, rompiendo récords y convirtiéndose en la película japonesa live action más taquillera. Además, la crítica ya la considera una de las mejores películas de Godzilla de todos los tiempos. Y es un gran momento para ser fan del Rey de los Monstruos, ya que actualmente está en emisión la serie Monarch en Apple TV y se ha estrenado el primer tráiler de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, en la que los dos titanes deberán unir fuerzas de nuevo para enfrentarse a un nuevo enemigo. Y Godzilla nos sorprende con una nueva coloración rosa y Kong con una mano mecánica. Tenemos noticias sobre la franquicia de Alien. La película Alien Romulus, dirigida por Fede Álvarez, sigue avanzando en su producción y se ha revelado que se sitúa entre los eventos de la original Alien el octavo pasajero y Aliens de James Cameron, y se usaron los moldes originales para recrear a los xenomorfos a la perfección. Por otro lado, Noah Hawley, showrunner de series como Fargo, está preparando una serie live action de Alien para FX o Disney+, la cual es producida por Ridley Scott, el creador de la saga, la cual se ambientará en la Tierra cientos años en el futuro, la cual será protagonizada por Sidney Chandler y Timothy Olyphant. La película Thanksgiving, también conocida como Viernes Negro, ha tenido una muy buena recaudación en taquilla, y Sony le ha dado luz verde oficialmente a una secuela. El director, Eli Roth, lo confirmó en su cuenta de Instagram, declarando que ya empezó a escribir el guión y que espera que Thanksgiving 2 se estrene en cines en vísperas del Día de Acción de Gracias del 2025. Por cierto, pueden ir a ver nuestra reseña de la película al término del video, les vamos a dejar todos los enlaces en la pestaña final. En esa reseña ya les adelantaba que había varios hilos sueltos en esta película, lo que indicaba que probablemente se resolverían en una secuela, y bueno, ya se cumplió. Se ha lanzado un nuevo adelanto de The Ones Who Live, la esperada serie spin-off de The Walking Dead, que marca el regreso de Rick Grimes y Michonne, de quienes no sabemos nada después de la novena temporada de la serie principal. Inicialmente se pensaba que esta serie fuera una película, pero al final decidieron presentarla en forma de serie, la cual se estrenará en AMC el próximo 25 de febrero. Y por fin nos mostrarán lo que ocurrió con Rick y el final de su historia. Tenemos las primeras imágenes de dos películas muy esperadas por los fans del terror. Se trata de la primera imagen de The First Omen o La Primera Profecía, precuela de The Omen o La Profecía. Clásico de terror de 1976 y a la imagen podemos ver a la actriz Neil Tiger Free, que interpreta a una joven que es enviada al Vaticano para iniciar una vida al servicio de Dios. Pero todo cambia cuando descubre una oscura conspiración que le hace cuestionarse su fe. Este filme se estrenará en 2024. Por otra parte, se lanzaron las primeras imágenes del remake de Nosferatu, el cual está a cargo de Robert Eggers, director de The Witch, The Lighthouse y The Nordman. En las imágenes podemos ver a Lily Rose Deep y a Nicholas Hout acechados por el conde Orlok, quien será interpretado por Bill Skarsgård, quien previamente interpretó a Pennywise en It. Aún no tenemos el primer vistazo directo hacia la caracterización de Skarsgård para el vampiro, sin embargo el director ha confirmado que en esta ocasión esta será una transformación aún más radical que la de Pennywise. Agregó que seguramente la gente pensará que es CGI pero en realidad solo se utilizarán efectos prácticos. Y que esta será totalmente una clásica película de terror gótico y se estrenará en 2024. En nuestra anterior emisión les hablamos de Imaginary o Imaginario, la próxima película de terror de Blumhouse y cómo lanzaron un supuesto tráiler falso que nos invitaba a imaginarnos de qué trataría la película. Bueno pues por fin lanzaron un tráiler real y ya sabemos de qué tratará. Tratará de un macabro oso de peluche llamado Chansey, que es el recipiente de un amigo imaginario maligno que manipula a los niños para atormentarlos. Y podemos ver en él mucha influencia de la película Poltergeist de 1982, sobre todo con el hecho de que una pequeña niña es llevada a otra dimensión, a la dimensión de los amigos imaginarios. Se estrenará en marzo de el 2024. Otro tráiler que fue lanzado fue el de Demsel o Damisela, una nueva película de Netflix protagonizada por Millie Bobby Brown, a quienes todos conocemos por interpretar a Enola Holmes y a Eleven de Stranger Things. En esta ocasión le dará vida a la princesa Elodie, quien descubre que será entregada a un dragón como sacrificio. Siendo parte de una ancestral tradición, ella se cansará de ser la damisela en peligro y se enfrentará a la criatura. Esta no es una película de terror, pero promete ser una fantasía oscura llena de suspenso. Y acción, se estrenará el próximo año. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, yo soy Alex y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. En el episodio anterior mencionamos que Blumhouse había dado luz verde a The Black Phone 2, preguntándonos cómo continuarían esta franquicia tras la muerte de The Graver o El Raptor, asesino interpretado por Ethan Hawke, pues el estudio ha confirmado el regreso de todo el elenco principal de la primera película, incluyendo a Mason Thames, Madeline McGraw, Jeremy Davis, Miguel Mora y el propio Ethan Hawke. Lo interesante es que tanto los personajes de Ethan Hawke como de Miguel de la Mora murieron en los eventos de Black Phone 1, así que seguimos creyendo que ambos aparecerán como fantasmas en esta nueva entrega. Pero déjanos tus teorías en los comentarios. Yo soy Mitch Marr y nos vemos en la próxima entrega de Macabra News. Y hasta aquí ha llegado la transmisión secreta de nuestro noticiero de terror Macabra News. Suscríbanse a Macabra si son fanáticos del cine de terror, de el terror en general, se los agradeceríamos muchísimo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra redes sociales oficiales. También que pueden escuchar nuestro podcast en todas las plataformas. Yo soy Chris Stonehead y recuerda que esto es Macabra. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!